Perdón, 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 pero qué hay que perdonar Si todos tenemos tantas cosas a perdonar Ya no me pidas perdón, no tengo que perdonar nada El solo caso es a ti, a quien yo pido perdón Perdón por amarte tanto, perdón por quererte a llanto Perdón porque mi locura te persigue y te tortura Perdón, 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 no me lo pidas en llantos Soy yo quien te agobia tanto, soy yo quien pide perdón Puesto que has perdonado, yo te perdono también Ahora todo igualado No más perdón, por favor, no más perdón Por favor No más perdón, 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 perdón Perdón, 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 perd Quererte a llanto, perdón, porque mi locura te persigue y te tortura, perdón, 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 no me lo pidas en llantos, soy yo quien te agobia tanto, soy yo quien pide perdón. Y puesto que has perdonado, yo te perdono también, ahora todo igualado, no más perdón, por favor, no más perdón, por favor. Perdón por amarte tanto, perdón, por quererte a llanto, perdón, porque mi locura te persigue y te tortura, perdón, 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 no me lo pidas en llantos, Soy yo quien te agobia tanto, soy yo quien pide perdón, soy yo quien pide perdón, quien pide perdón.